Buenas noches, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos unidos en esta operación emergente para neutralizar las acciones que se realizaron en esta mañana. Lastimosamente la acción criminal y violenta de varios PPLs ha quitado la vida de personas que lastimosamente fueron afectadas en esta madrugada y la respuesta de la institucionalidad, la respuesta del Estado es trasladar a los cabecillas, seis miembros de estas organizaciones, a la Roca y a la Penitenciaría del Litoral. Cinco irán a la Roca y uno a la Penitenciaría del Litoral. Una de las personas que está siendo trasladada ya fue llevada anteriormente a este centro penitenciario. Lastimosamente la aplicación de una orden judicial ordenó que regrese o que vaya a la cárcel generando un inconveniente, generando una posición de pugna de poder al interior de este centro penitenciario. Por ello pedimos que las instituciones de justicia analicen cada decisión que toman porque está en juego la vida de muchas personas, porque está en juego la seguridad no solamente de los PPLs sino de la ciudadanía y por ello esperemos que esta vez sea definitiva el traslado de los PPLs y se queden en ese lugar. ¿A qué organizaciones pertenecen? Bueno, hay dos organizaciones que están en disputa, que son los Eres 7 y Los Lobos. ¿Cuáles son las instalaciones del centro forense tan familiares? ¿Cuándo va a haber una nómina oficial de las personas que han fallecido en esta matanza? Bueno, las unidades de criminalística, medicina legal están trabajando en este momento. Nos trasladaremos inmediatamente para este lugar para analizar cómo van los avances de las listas y el proceso de identificación de los cadáveres. ¿Cómo está la cifra, general? Sí, hay personal que se ha trasladado de Quito, de otras provincias, no solamente de la policía sino también médicos forenses, médicos legistas que están apoyando en este proceso. ¿Cómo está la cifra? ¿Siguen siendo 108 los que están fugados? ¿Entendemos que dos de ellos se entregaron ya? Sí, tenemos al momento 112 que han sido recapturados y 108 que es una lista preliminar porque todavía no se hace el listado completo de todas las personas. Una vez que tengamos la información completa podremos dar números ciertos. ¿De qué organizaciones delictivas son las personas que fueron trasladadas? Sí, son de dos organizaciones, tanto de Los Lobos como del grupo Eres 7. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar de aquí? Bueno, hay un operativo implementado. En este momento se traslada los PPL en un helicóptero de las Fuerzas Armadas con seguridad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Estamos juntos y comprometidos en esta lucha contra la delincuencia. ¿Actualización de los muertos, señora? Están 43 personas que han sido asesinadas. ¿Está controlada la seguridad en la cárcel? Por el momento tenemos controlada el pabellón de máxima, mínima y mediana. Vamos a establecer un dispositivo emergente, un contingente que se va a quedar durante esta noche y el día de mañana continuaremos con las operaciones de registro. ¿La mayoría de fallecidos serán de mediana y de máxima seguridad en general? Sí, de máxima seguridad la mayoría de fallecidos. Eso tendremos ya con los conteos finales que lo realiza el SNAI. Las requisas son exhaustivas, sin embargo se reportan también el ingreso de artículos no permitidos dentro de los centros penitenciarios. Eso sucede a nivel nacional. ¿Qué hacen las autoridades para controlar esta situación? Bueno, hay un proceso de mejoramiento del sistema penitenciario, hay un plan, hay una proyección de ingreso de 1.600 nuevos guías penitenciarios, hay algunas actividades de infraestructura para mejorar la infraestructura tecnológica, para mejorar la infraestructura física, para mejorar los procesos y posteriormente veremos que esta intervención dará algunos resultados. Porque sin embargo, así mismo, a medida, ya en horas de la mañana, apenas a las 10 de la mañana se recién lograron ingresar los uniformados al centro de rehabilitación social. Mientras tanto, eran los mismos reos quienes se tenían que resguardar entre sí para no morir a manos de los demás. Bueno, la operación policial y militar empezó desde la una y media de la mañana aproximadamente con el personal que estaba de servicio en ese lugar. Posteriormente, todo el personal de la ciudad que se encontraba de servicio y también un grupo de combate de Fuerzas Armadas participaron también, apoyaron esta intervención. Se recuperó primero el bloque administrativo, posteriormente mediana, mínima, y bueno, y finalmente, a la hora que usted indica, ya pudimos ingresar a Máxima y realizar los procedimientos de criminalista. ¿Han llegado refuerzos de otro lado? Gracias, chicos. ¿Han llegado refuerzos? ¿Solo hay muertos de Máxima o de nosotros también? Porque en la mañana nos dijeron que solo había de Máxima. Bueno, están en Máxima los cadáveres, pero se tiene que hacer el análisis y el conteo para ver a qué pabellón pertenece. ¿Han llegado refuerzos? Sí, tenemos refuerzos importantes, tanto de la Policía Nacional como de Fuerzas Armadas y agradecemos al contingente que está trabajando en este lugar. También es uno de los trasladados, se conoce en redes sociales, alias Alcundia, tal vez es uno de los que se fue trasladado esta noche. Es una de las personas que anteriormente ya estuvo en La Roca, obtuvo una medida judicial y nuevamente la estamos trasladando a ese lugar. La ciudadanía espera que no sigan sucediendo este tipo de situaciones, sobre todo los reos que lograron juzgarse. Unos ingresaron hasta domicilios, entonces había temor en la ciudadanía, en la población de aquí de Santo Domingo de Los Áchiles, sobre los reos que ingresaron a vivienda. Pues sí, por eso es muy importante en este momento que la ciudadanía informe sobre personas sospechosas en sus jurisdicciones. Hay un dispositivo amplio a nivel nacional, sobre todo en los límites de frontera de Santo Domingo con personal militar, personal de la Policía Nacional, en un dispositivo amplio que va a registrar vehículos y personas. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, con Policía Nacional y Fuerzas Armadas se ha hecho esta operación articulada con la finalidad de poder restablecer el control del orden penitenciario aquí en el sector de Bellavista y garantizar sobre todo la seguridad en la población de aquí de Santo Domingo de Los Áchiles. Obviamente, desde la mañana que empezó, en la madrugada que empezó la situación acá en el centro penitenciario, se empezaron a movilizar las diferentes unidades de la parte central del país y obviamente hemos movilizado un contingente apropiado para poder garantizar tanto lo que corresponde al apoyo a la seguridad en el centro penitenciario cuanto lo que es las áreas y las vías que van aquí al Cantón Santo Domingo. Tras las riquezas realizadas, ¿qué artículos se encontraron dentro de la cárcel? Bueno, ha habido armamento, ha habido armas blancas, obviamente también munición y algunos elementos contundentes que utilizaban para poder establecer todas estas actividades del enfrentamiento entre las diferentes bandas que existen en el interior. ¿Aproximadamente a qué hora llegarían los propios de esa huelga? 40 minutos aproximadamente desde que inició el vuelo, entonces estimaríamos que está entre las 7 y algo allá en Guayaquil.